La verdad que muy contento, un bicampeonato histórico para la Liga de Belville. Otra vez más trajimos un campeonato y habíamos representado a la Liga Belvillense. Hizo como un combinado, representando a Esportivo Unión de Ordóñez, comandado por el gran pollo para la vecina, el creador de todo esto. Uno colabora nomás en los combos que nosotros estamos a disposición de él. Así que bueno, la verdad que fue un campeonato duro. Fue un campeonato que había dos zonas de cuatro, donde quedamos primero, luego jugamos en la semifinal, pasamos por penales y en la final también. Un equipo durísimo que ya lo conocíamos, lo habíamos enfrentado en otro año, habíamos ganado una final y otra habíamos perdido. Y bueno, nos tocó ganar, así que bueno. Pero con estos Leones, con estos jugadores, con estos compañeros que tengo, yo creo que voy a la guerra, porque con los que va a haber ahora son jugadores que tienen vasta experiencia y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien. Nos fuimos a Mina Clavero este año, un viajecito bastante complicado para llegar, luego todo muy lindo. Y bueno, como todos saben, los que han ido, las canchas por ahí no son las adecuadas, pero nos adaptamos, es para todo igual. Así que bueno, el año que viene creo que vamos por el tri, están viendo la sede, pero este año estamos disfrutando de estos momentos, porque es un logro histórico y te repito, bicampeón no hay. El primer bicampeón que hay en el campeonato provincial de senior y super senior. Yo me sentí super, super, porque acá el Lalo, que yo siempre le agradezco, él junta gente que sabe jugar al fútbol, pero son mejores personas todavía. Entonces estoy muy contento, yo fui como siempre a poner mi granito de arena y gracias a Dios la pasé bárbaro y soy bicampeonato, estoy orgulloso. Tengo que repetir lo mismo que mis compañeros, muy agradecidos siempre por la invitación, poder compartir siempre con los muchachos, a toda la gente nueva que se sumó, de Ordoñez, San Marco, de Leones, a los chicos de Montegüey, gente muy agradable, muy buena, muy compañera, y que se esforzó mucho. Y por supuesto, a la familia que siempre nos aguanta, que nos vamos para hacer lo que nos gusta, esta pasión, y a mis nietos que les gusta el deporte. Cada uno prepara con sus equipos, nos reunimos las veces que pudimos, no fueron tantas, pero eso a veces complica un poco no conocerse. Pero todos practican, tienen equipo en la zona, participan en algunos otros torneos, o sea que eso, siempre están en estado y tienen sobre todo, mucho más que yo, conocimiento y talento y manejo de pelota. Un año más en este logro, muy contentos, los compañeros que nos han tocado, como siempre, simplemente agradecer al Lalo, que es el que une todo esto, al pollo para los vecinos de Ordoñez, unos días fantásticos, y siempre estamos ahí. Hay muchas cosas que no se pueden decir, sino, no, pero todo bien, todo bien, simplemente disfrutamos con los compañeros, que vamos allá a conocer mucha gente, un logro más, y bueno, volveremos, y vos preguntaste, pero bueno, terminó este año y ya nos vamos preparando para la próxima, la ansiedad, volveremos a estar como siempre. Bueno, y por último agradecer, porque hemos hecho como un combinado, como siempre, al goleador nuestro, al Liebre Lozano de Leones, el Atlético de Leones, a Tito López, a Martín Sández, San Marcos, bueno, los que estamos acá, falta Pupo Loyola, estaría faltando el Lolo Monasterolo, este año llevamos el Lolito Monasterolo, ese gran jugador que hizo maravilla este año, y bueno, y en San Marcos, a Julio Granero, a Neneco, y como siempre, al gran pollo para los vecinos, y este año incorporamos un grupo de jugadores importantes de Montuboy, de San Martín de Montuboy, quedan como 7, 8 jugadores, así que bueno, nada más que agradecer, y simplemente gracias al pollo para los vecinos.